Ya con esto trabajé, ya yo lo suelto, voy a empujar a otro ahora. Hay otros que explotan de nada, hay que andarle así como en cáscara de huevo porque de nada explotan. Son como el balón que dice ahí, lo miraste y que me miraste y si no lo mira, ¿por qué ni siquiera me mira? Y todo les hiede, nada les huele, son difíciles, los niños se les acercan, papi, y las mujeres y la suegra dicen, dile tal a fulano, no, ve, díselo tú, díselo tú y tú te acrees. Pero Dios necesita hombres que sean constantes, que sean guerreros cariñosos, que estén siempre presentes, dispuestos, envueltos, animados, que no anden quejándose, ni excusándose, ni acusando a otros, ni defendiéndose. Nada de eso, de defenderse, ni quejarse, ni excusarse hombres, que resuelvan, que empujen, que tiren para adelante, que hagan avanzar el reino de Dios. Y en eso yo creo que estamos todos en un proceso de llegar a ese nivel, de la estatura de lo que Dios quiere que seamos, que no es una estatura grande. Lo importante es hacer, como dice Pablo, prosigo al blanco, prosigo al blanco. Lo triste es cuando algunos hombres ya se quedan como son, no, yo soy así, venga hermano, haga esto, vamos a hacer, no, no, eso no es para mí, yo no hago eso, yo no puedo, yo no sé. Vayan ustedes, vayan ustedes, lo que pueden, lo que saben, y ya se dan por muertos, ya, pasivos, y tú ves que las mujeres deciden, y las mujeres opinan, y quitan y ponen, y los hombres ahí, si, si mi amor, ya, whatever, lo que tú decidas, manda a la suegra, manda a la esposa, manda a los niños, manda al vecino, y el hombre ahí tranquilo, pasivo, no hace nada, o ya se corrió, ya se fue, se fue, yo no puedo con esta gente, esta mujer, me fue, los dejo y me voy a vivir solo por ahí, muchos hombres están muriendo solos, viven solos, salen y migran, vienen de su país, aquí, en la iglesia, no sé, aquí, si tienen hombres que han venido solos, vinieron de sus países, de Centroamérica, del Caribe, sin esposa, y duran 10, 15 años, trabajan, viven solos, comen solos, y mueren solos, ¿te acuerdas, Genaro, el caso del amigo nuestro, Heriberto? Murió solo, miembro de nuestra iglesia, seis días, eso fue el año pasado, Ray, 2011, el verano, casi como un año ahora, o dos años, seis días después, notamos que Heriberto no vino a la iglesia el sábado, que es raro, él siempre iba, era un hombre solo, pero iba a la iglesia, el domingo no fue, el miércoles no fue, los llamaron, no contestaba el teléfono, fueron a la casa, estaba cerrado, el carro estaba ahí, llamaron a la policía, la vecina dijo, eso es Iede, ahí sale mosca, la policía rompió la puerta, ahí estaba el cuerpo de Heriberto reventado, Heriberto, un buen hombre boricua de nuestra iglesia, vivió solo, por muchos años, murió solo, no consiguió conectar el amor con su familia, con sus hijos, con sus nietos, murió joven, 62, quizás 64 años, por ahí tenía, estaba fuerte, y eso es un peligro grande que hay, con el hombre, porque hemos perdido el sueño de vivir, de gozar, de ser agresivo para Dios, de crear proyectos, de dirigir nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, llevarlos a pasear, llevarlos a la iglesia y decirles, vengan, yo los ayudo, síganme, trabajemos, vamos a hacer una reunión, vamos a discutir, cómo es, pero con vida, y de eso vamos a hablar con más detalles, pero antes de entrar en el seminario, quisiera hacer una pausa yo y preguntarle a ustedes, los hermanos de Melbourne, como yo no soy de aquí, que me mencionen cuáles son algunos de los desafíos, challenge, que tiene el hombre cristiano acá de ustedes, en esta área, cuáles son las dificultades, desafíos, sueños por cumplir, que tienen ustedes como hombre, un nivel personal o sus amigos que usted conoce, usted puede decir de su propia lucha, de su propia, su propio deseos y planes, o de los amigos que ve por acá, o de los que ya se han perdido en la iglesia, que eran y que ya no están, cuáles son las barreras y desafíos que están enfrentando, a ver, en esta área, aquí ustedes. ¿Se lo digo en inglés entonces la pregunta? No, no, se entiende. Ah, pues hablen entonces, porque el tiempo se va. Bueno, aquí es mi persona hablando. El desafío que hay que hacer aquí es ir a buscar a aquellos que se han retirado de aquí. Ok. Están a lo mejor en otro peligro, estarán en un lado o estarán descansando en la casa, pero están fuera de aquí. Ese es un desafío que usted como persona se siente motivado a eso. Exactamente. Ok, otros, otros. Gracias. Sí, variar, porque algunos juegan dominos y otros no, unos juegan béisbol y otros no. Ok. Sí, para romper el aislamiento y en este seminario se toca ese punto. ¿Algo más? ¿Quién más? Los hombres más jóvenes, ¿cuáles desafíos tienen? Aquí hay otro punto también que a veces uno lo desea, que antes nosotros en la iglesia salíamos a la parte de los hermanos a hacer la obra misionera. No, como a la parte de compartir, las alegrías con todos los hermanos también van a ir a algunas partes, ya van a ir al río, ya van a ir a sus pueblos, y no solamente ya casi ya, no se ve aquí, nada. Ok. Y a veces algunos hermanos también lo dicen como lo estoy diciendo yo, ya he platicado con ellos. Y eso es lo que también falta aquí en la iglesia. Ok. Con fraternidad. Correcto, y que no siempre se puede estar así de hombre a hombre, pero muchas veces estamos con los hijos, con las mujeres, el tiempo es corto, los desafíos son muchos, pero quizás cada tres o cuatro meses una actividad de hombres están pidiendo, donde los hombres compartan. Y eso es una inquietud que usted tiene, le gustaría estar más cerca, bueno, se puede aprovechar ese tiempo entonces para organizar algunas cosas. Son muy ciertos esos desafíos que ustedes han presentado. Cuando entremos en materia, vamos a hablar algunas de esas cosas. Yo creo que hoy en día 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 en día. Y creo que una educación, así como hombre, yo vivo de Georgia y de este país, para que no se dé el futuro. Entonces, falta la integridad, la integridad, la integridad, a pesar de que uno venga, probablemente los que más se acercan a uno, Y hay un peligro en eso. En mi iglesia hubo un caso, un muchacho dominicano que acaba de llegar así como Pedro vino de Cuba hace poco, y él siempre, hay una hermana de él que es miembro de nuestra iglesia, y la hermana siempre anda con mi esposa y con eso, y él siempre está entre las mujeres, un hombre de quizás 40 años, 35 años, entre las mujeres, entre las mujeres, y le dice a alguien así, de relajo, ve acá tú siempre estás entre las mujeres, y tú eres hombre, pero, ¿y por qué no trabajas con los hombres, brejas con los hombres? Dice, los hombres no me hacen caso, me he acercado, los he tratado de saludar, se me quedan fríos, indiferentes, no me hacen caso, las mujeres me escuchan, me hacen caso, aquí me quedo. Y es bueno saberlo eso, porque quizás los hombres no lo hacen a propósito. Están trancados en sus propias metas, en sus sueños, en sus problemas, en sus dificultades, andan, como dijo alguien, racional, como va el hombre a la tienda, voy a comprar una camisa, ahí está, la necesito, siete dólares, compré y me fui. Pero a veces es bueno detenerse y tener una visión más compleja, y ver qué hombre está solo, quién necesita compañía, y relacionarse. Ustedes están gritando por relación. Y es la misma situación, correcto, y correcto. Ahora, como dijimos esta mañana, mi respuesta es mi responsabilidad, está en las manos de nosotros cambiar eso. Ya hemos visto una necesidad, entonces entre todos vamos a trabajar con eso, vamos a hacer algo mejor, que será saludable para todos. ¿Se fue la presentación? ¿Powerpoint? ¿Se fue el hombre? ¿Cómo? Ah, bueno, ahí está. Fui yo que la quité ahora. Ahí estamos. ¿Hombre o macho? ¿Qué es ser un hombre masculino? Bueno, el hombre de la calle, que no es cristiano, posiblemente quizás no tiene tantas preocupaciones con usted, porque se toma un trago de cerveza, o seis cervezas, y después que él está borracho, el palo de escoba es su compadre. O la gallina, o el gallo es el compadre del borracho, ¿no? O cualquier mujer que es fea y gorda se pone bonita después de diez cervezas, ¿no? Pero el hombre cristiano que no recurre a esos disparates, que quiere vivir una vida auténtica y real, muchas veces tiene un desafío de cómo seguir siendo hombre, macho, varón, masculino, que tiene testosterona, tiene pensamientos sexuales, tiene erecciones, tiene esas cosas. ¿Y cómo canalizar eso de una manera cristiana? ¿Cómo relacionarse con las hermanas dentro de la iglesia sin pasarse de la raya? ¿Cómo tener amigos y amigos en la iglesia? Porque no va a la barra, no bebe. ¿Y qué es ser un hombre cristiano? ¿Qué hacer con la fuerza y la energía que Dios le dio? Entonces, eso es lo que vamos a analizar un poquito ahora. La única manera de ser varonil es primeramente ser piadoso. Porque nosotros no somos hombres animales sencillamente, somos racionales y nuestro consciente está tomado porque hemos entregado la voluntad a Jesús, nuestro líder. Entonces, nuestros impulsos, nuestras necesidades sexuales y de energía y nuestros sentimientos de enojo, de frustración y de sueños y todo, tiene que estar bañado por ser un hombre piadoso, un hombre que ha entregado su vida a Jesús, que mantiene una relación con Jesús. Vamos a ver, ¿qué es su nombre? ¿Cómo lo definen? Vamos a buscarlo ahí, tienen Biblia, Primera de Corintios 13, 11. ¿Cómo lo define? ¿Qué dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 13, 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok, el papelito verde decía que algunos hombres son como niños. ¿Qué hacen los que son como niños? Hay que ser mimados, hay que apapacharlos, hay que darle lo que ellos quieren y si no se tiran al suelo y hacen una rabieta. Me contó alguien que hace poquito, como el mes pasado, dos hombres fueron donde una pareja de la iglesia, y estaban casi llorando, dos hombres casados, dice, porque su mujer no tiene sexo con ellos. Y ellos están peleando, incómodos, llorando, quejándose, a donde el pastor, mira, esta mujer no resuelve, no me da nada. Si yo pudiera, yo le diera una pela con la correa, porque están actuando como niños. Esos son niñadas, usted anda llorando. Usted es un hombre, madure, crezca, habla, resuelve, busque, comprometase ahí, busque la manera, no puede andar llorando como andan los niños, haciendo rabiadas, llorando, quejándose. Hay una crisis aguda de la identidad masculina. A veces, ¿qué es un hombre? Es una pregunta difícil de contestar. Cualquiera piensa, es alguien que tiene el pelo corto y tiene un pene, no tiene vagina, tiene pene. Eso es un hombre. Los otros son mujeres. Pero la realidad es que hay mucho más que eso. Es una, las demandas, las expectativas que hay para un hombre son bastante complejas. ¿Cómo actúa un hombre? La Biblia en un versículo, no recuerdo, dice, portados varonilmente. Y muchas veces usted, cuando está hablando con sus hijos, que van creciendo, usted le dice, vamos, no sea niña, no sea mujercita, vamos, no sea gallina, pórtese como un hombre ya, a los 12 años, a los 13 años, pórtese como un hombre. ¿Pero a qué se refiere eso en realidad? ¿Y qué tanto de sentido hay en el hecho de portarse como un hombre? ¿Cómo actúa un hombre? ¿Como Rambo? ¿Rocky? ¿Termineiro? ¿Como quién? ¿Cuáles son las responsabilidades únicas de los hombres? ¿Por qué Dios no hizo todos mujeres, hizo los hombres? ¿Solamente porque el hombre suelta el semen? Posiblemente más. La Biblia le da varias tareas únicas al hombre. Y la Biblia depende, el plan de Dios depende de los hombres. Y se ve muchísimos ejemplos profundos de cómo Dios llama y exige y le da expectativa al hombre como tal. Aparte de que es un ser humano, pero en su rol de hombre macho, varón masculino. Y qué papel debería asumir en su matrimonio, lo que estábamos hablando hermano, eso lo vamos a repasar, lo que es un hombre. ¿Cuándo uno llega a ser hombre? Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, comía como niño y ahora que soy hombre, dejé las cosas de niño. Pero ¿cuándo uno se convierte en hombre? Ustedes eran niños, tengo algunos hombres jóvenes aquí, hombres más adultos, pero no hay niños aquí ya, ¿verdad? Aún el joven allá, ¿es hombre o es niño? ¿Usted es hombre? ¿Sí? ¿Y usted, hombre? ¿No hay niños aquí? Bueno, ya dijimos que entonces ya no hay niños, es hombre también, hombre, hombre. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se convirtió en hombre? ¿Qué pasó? Tuve una de las clases mías en un grupo de hombres no cristianos, dándole charla a consejería. Y me dice uno de los hombres que estaba ahí que su papá, cuando él cumplió 12 años, lo agarró y le dijo, vamos para la ciudad. Entonces, lo llevó a los 12 años y acostó a su hijo con una mujer. Resuelve ahí, dice, ya eres hombre. Cuando salió de ahí, ya eres hombre. Qué abuso, ¿verdad? Qué estupidez, qué tontería. Y, ¿verdad que no? Aquí dice que los padres carecen en tres puntos críticos en la crianza de los hijos. Existe una definición masculina clara, inspiradora y bíblicamente fundada. Ese concepto bíblico en la definición de lo que es un hombre, sí existe. Esa definición masculina de criar a nuestros hijos para ser hombre, como el prototipo nuestro que es Cristo Jesús, un hombre, macho, valiente. Tienen los padres un proceso direccional para sus hijos varones que abracen la verdadera masculinidad, no como ese ejemplo que acabamos de mencionar. Y, número uno, si existe alguna ceremonia que los haga pasar hacia la virilidad. Alguna ceremonia, algún tipo de, que le diga al muchacho, ya usted no es un niño, usted es un hombre. Ese mal ejemplo que le dije, alguna gente lo cree, así. En la África, tienen una costumbre de las tribus, donde los muchachos a cierta edad, a los 13 años, en alguna tribu a los 15 años, los sacan con un grupo de hombres, los reúnen, allí tienen una danza de esa africana y una ceremonia, dejan al muchacho a lo oscuro, a ver si puede sobrevivir, si tiene miedo, si grita, como un niño. ¿Saben que las gangas tienen sus ritos de comenzar? ¿Vieron la película Corellus? En Corellus hay una escena donde una ganga inicia a un miembro de esa ganga y es con golpe. Y cuando soporta muchos golpes, le dice, ok, ya eres un hombre. Yo vi por la televisión, yo vi por la televisión, yo vi por la televisión, una noticia, una pasión, no sé si fue la, una serie de la hija, 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 agarraron a un muchacho como de unos 17 años, lo agarraron como 10 y lo golpearon, y cuando lo golpearon, ustedes lo abrazaron y le dijeron a un día… Eres nuestro hermano, eres un hombre. Aquí en UT, no, no, FMU, Florida Metropolitan University, una universidad predominadamente de morenos, de African American, un caso feísimo de Hasing, Hasing es una ceremonia donde ellos tienen la mejor banda de música, de tambores y eso de la Florida, pero mataron a un muchacho en una ceremonia de iniciación para que sean miembros de ahí, de los grupos Sigma y Beta, que son los grupos de las universidades. Ceremonia, la gente necesita una ceremonia, nuestros hijos necesitan una ceremonia. Hay una ceremonia que se está haciendo en las iglesias cristianas que se llama The Blessing, la ceremonia de bendición. La hicimos con mi hijo, cumplió 15 años, agosto pasado, ya casi 16, la hicimos en Tampa, dedicamos un culto entero a darle la bienvenida a este muchacho, a la hombría, a darle palabras de afirmación, a echarle la bendición de Dios. Así como se dedica un bebé cuando es chiquito, pero cuando el muchacho llega a una edad, mi hijo no quería, él dice, quinceañero es para la sembra. Digo yo, bueno, te vamos a celebrar los 15, los 14, los 16, pero queremos hacerte una ceremonia donde sepas que eres un hombre que ya tienes responsabilidades, ya estás creciendo, los bigotes, los pelos que tienes no son de niños. Ya tienes tensión sexual, ya eres un hombre y tienes que aprender a manejarla para honra y gloria de Dios. Y entonces, todo esto tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Quizás con la mayoría de nosotros nunca se hizo, ¿verdad? Pero para eso estamos aprendiendo, para hacer un mejor trabajo con nuestros hijos. Cuando uno de los jovencitos aquí en la iglesia cumpla años, de ustedes o de alguna madre que no tenga a su padre, háganle una actividad seria, relajen y también háblenle en serio y denle la bienvenida al grupo de hombres. Cuando hacemos la actividad en West Palm Beach, que este año es septiembre 15, todos están invitados, el año pasado fueron como 12 de aquí a West Palm. En esa actividad de los hombres, siempre decimos que vengan los muchachos de 13 para arriba, porque de 12 para abajo son niños, pero ya de 13 para arriba ya son hombres jóvenes. Entonces los invitamos y tenemos un programa para ellos, para que los jóvenes de nuestra iglesia vayan creciendo y compartiendo con los otros jóvenes, con los hombres más maduros. Ese concepto es bíblico, el concepto de discipulado, de adiestrar, entrenar y compartir. Solamente los hombres compartiendo, los muchachos con los más maduros, van a crecer y van a aprender. Los hijos necesitan padres que se involucren en sus vidas, por padres que los amen, les enseñen y los disciplinen. Y fíjense, por un lado eso, papás que los amen a sus hijos, los enseñen y los disciplinen, pero claramente los hijos también necesitan una visión masculina, de caballerosidad, un lenguaje varonil. Una ceremonia de iniciación también necesitan a otros hombres. El lenguaje varonil es un lenguaje diferente al de las mujeres. Alguien dijo, estamos hablando en la comida hoy, que las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Eso tiene su sentido, aunque eso no es un absoluto decir que las mujeres no razonan, sería un abuso y es mentira, ellas razonan. Sin embargo, en la forma del hombre ser, hay un código secreto del hombre, de respeto, que muchas veces cuando el hombre da su palabra, ahí está, palabra es palabra, nos entendemos como hombre. Hay un lenguaje varonil. Palabra de gallero, de esto, pero hay un lenguaje varonil, hay un código que de hombre a hombre se entiende. Uno se mira, se mira, en la calle se usa este lenguaje. Por eso las mujeres son más víctimas de violencia, pero usted está en la calle, viene un ladrón por ahí, un muchachón de esos, usted lo chequea así, él lo chequea a usted y usted sabe lo que hay. Hay un desafío, atrévete, pasa de ahí. Este es el lenguaje varonil. Hay un respeto y se mantiene en todos los sitios de diferente forma. Ese es respeto varonil, de hombre a hombre, por eso que es importante que los hombres tengan relaciones con otros hombres, porque las mujeres tienden a ser, tienden a mimarnos a nosotros, aún los que no somos sus maridos. Ellas son hechas para dar el seno, para amamantar, para ser cariñosas, pero en el hombre hay una tendencia más firme, de más respeto, de una identidad más constante. Las dos cosas son buenas. Las mujeres son perfectas así como Dios las hizo. Y el hombre, también nuestros hijos necesitan, e hijas, necesitan este balance de estas dos cosas. Alguien que los ame, los apapache, le dé cariño, lo discipline, pero también esa visión masculina. ¿Qué es un hombre muy macho? A los 35 años, el hombre sabe que las imágenes que recibió en la escuela secundaria, en la high school, del hombre correcto, el hombre duro, el hombre tosco, el hombre verdadero, no funcionan. Esa imagen del deporte, del fútbol, ese sí que es un hombre. Y en la high school, la universidad, el que más golpea y el que más tumba, es el más popular, y el que tiene el cuerpo así, es el que más luce. Pero la verdad, que después de un tiempo, cuando el hombre crece, ya entra en familia, y trata de establecerse, se da cuenta, que esas tonterías, no va muy lejos, no funciona. El hombre hispano, no habla acerca de sus padres, son jóvenes, y no habla acerca de sus padres, no quieren que los padres los recojan en la high school, no le quieren abrazar a su papá, ni a su mamá, ni que le digan, papito, hijito, cariñito. Hay una canción cristiana, dice, tú siempre serás un niño para mí. Y una amiga mía, se lo canta a su hijo, y él, no, no me cantes, yo soy un hombre, 19 años. Pero ella le dice, tú eres mi hijo, pero el hombre no quiere hablar de la sexualidad. Hay un mito, nadie quiere hablar de la próstata, de que la próstata me duele, hago pipi rápido, no aguanto mucho, ya yo voy por ahí, tengo 48 años, y nadie dice nada, pero nos mata el cáncer. Y entramos en disfunciones, pero callado, callado, nadie habla nada, porque hay que ser hombre, y el hombre no sufre de nada. El hombre es fuerte. Hay un silencio, el culto del silencio, es lo que ustedes mismos refirieron, ese aislamiento, ese es el culto del silencio. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿todo bien? Perfecto. Mentira. Hay tristeza, soledad, algunos solo disfrutan el abrazo, cuando vienen aquí a la iglesia, si vive solo, en la semana entera, nadie lo toca. Usted se divorció, sus hijos están lejos, su mujer no está. Consciente o inconscientemente, su cuerpo necesita un toque, y no es sexo necesariamente, es relación con alguien. Así que el toque de un hermano de la iglesia, que ahí le dé el abrazo, eso está bien, y usted abrace a otro. Pero muchas veces nos trancamos en nuestra pretensión, de que todo está bien, que soy macho, y fuerte. El hombre hispano está mayormente ausente del movimiento varonil en los Estados Unidos, aunque tiene conflictos similares, lo esconde muy bien. le contaba yo a Jorge, que en la Florida Conference, hacemos un campamento de hombres, en Cancunacua, siempre tenemos unos 500, 700 hombres, tristemente es en inglés, pero en español se nos hace difícil llevar un grupo de hombres, aunque hay muchos hombres hispanos en la Florida, imagínense Orlando, Miami, Tampa, Gainesville, hay suficiente para llevar 500 un fin de semana, pero la mayoría dice que no va para, un fin de semana, de viernes a domingo, con hombres, comer en un comedor, hombres nada más, y en la iglesia, hombres nada más, no, 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 trancado, fuera del movimiento varonil, el movimiento de decir, hombres con hombres, dice un proverbio, se afila, hierro con hierro se afila, así el hombre agusa el rostro de un amigo, y los hombres cristianos también necesitan amigos, necesitan un grupo pequeño para conversar, para expresar sus sueños, su vulnerabilidad, sus deseos, él dijo una palabra ahí que la va, machismo, ahí está, macho, muy macho, machismo, y nos separamos, pero el cristiano tiene que romper eso, ¿eh? permite la cultura hispana al hombre, que redefina el mito del macho, sin abandonar los modelos de conductas que tiene, puede abandonar el mito de la agresividad, y la privacidad emocional, y aún prosperar, ahí habla del mito de la agresividad, en la iglesia adventista se da poco, pero a veces se da a hombres que le pegan el puño a la mujer, rara vez, pero se da, yo lo he visto, empujan, gritan, le hablan duro, lo que a veces es más común, es hombres que usan la Biblia, para pegarle a la mujer con el texto, que la mujer tiene que sujetarse a su marido, eso no funciona, pero esa es parte del mismo machismo, porque eso es malentender la Biblia, porque en ningún momento la Biblia le dice, hombre, sugesten sus mujeres a ustedes, o sí, tal vez yo lo he leído mal, hombre, asegúrese que usted sujete a su mujer, dómela, contrólela, domínela, ¿lo dice eso la Biblia? La Biblia no lo dice eso, eso es conducta del mundo, eso es conducta mala, dañina, entonces ese mismo hombre, por otro lado, es trancado emocionalmente, no habla, nunca tiene miedo, no habla de miedo, ¿miedo quién? me dijo uno, estábamos hablando de ciertas emociones, la alegría, el miedo, los celos, la timidez, y dice él, yo nunca he tenido miedo, un hombre ya de 25 años, en su vida, nunca, nunca, ¿qué es eso? Miedo, nunca he tenido miedo, no tengo miedo a nada, bueno, yo creo que se ha trancado, puede ser un mentiroso, pero lo peor es que emocionalmente, él ha trancado esa posibilidad, y posiblemente lo que es un violento, porque no le tiene miedo a nada, puede venir un policía, y le entra al policía, aunque lo tranquen, y lo metan preso, y lo maten, y pasa todos los días, ¿no? Por ahí hay gente desafiando a la policía, y entonces, solamente preocupado en prosperar, etcétera. Las diferentes culturas, entre los hispanos y los norteamericanos, complican cualquier expresión de masculinidad, ahora nosotros que estamos aquí, que inmigramos, el hombre americano es de una forma, nosotros tenemos otra forma, y se complica el asunto, la dominación de una educación estrictamente católica, que vienen casi todos los hispanos, donde el catolicismo está basado en tradiciones, y uno crece en países, y en ambientes culturales, que tienen muchos mitos, que no hacen sentido, son tradiciones vacías, la barrera del idioma, que uno llega aquí, entonces, con los complejos de no poder hablarlo, la relativa pasividad, de muchas mujeres hispanas, que toleran y soportan el abuso, la palabra macho, tiene una de las definiciones, más cortas en el diccionario español, sin embargo, el culto a la conducta del macho, o machismo, es tan ambigua, y mal entendida, como cualquier, es antigua, y mal entendida, como cualquier aspecto, de la cultura hispana, o latina, los particulares del rol, de la conducta del varón hispano, se definen acorde a la cultura particular, de ahí que hay muchísimas versiones, de lo que es el machismo, cada cual lo ve de su punto de vista, el cubano, el dominicano, el borico, y se complica mucho, ser macho, es esencialmente una conducta aprendida, es condicionado, mucho de lo que nosotros decimos, el hombre es de esta manera, el hombre es racional, va a la tienda, compra así, el hombre no llora, el hombre es fuerte, es algo aprendido, no es necesariamente biológico, aprendemos a actuar varonilmente, ¿de dónde? de otros varones a nuestro alrededor, y qué pasa cuando no nos relacionamos, con los hombres de la iglesia, los más viejos y los más jóvenes, entonces, yo por ejemplo crecí sin mi papá, y para aprender a ser un hombre, difícil, si aprendemos de otros hombres, aprendemos del macho que nos precedió, que aprendió de la cultura que nos circundaba, o sea, su papá, ese macho que lo enseñó a usted a hacer, él aprendió de su cultura, de su ambiente, y muchas veces, esos son los conceptos que tenemos, lo que hemos aprendido del ambiente, muchas fuerzas culturales, tales como la literatura, que se lee, la religión, la moda musical, en TV, esos son los que ven televisión, el estilo de autos que debe que manejar, el hombre chulo, el hombre que está en la moda, el hombre, ¡uh, papi! todas esas cosas, nos van a formando a nosotros, o tienden a influenciarnos, en nuestro estilo de concepto, lo que es un hombre, los elementos de la vida loca, embriagueza, abusar a las mujeres, la vida salvaje, son concepciones equivocadas, de lo que significa ser macho, y le llaman a esto machismo, eso es una conducta equivocada, ¿de acuerdo verdad? eso no se da mucho aquí, la idea del Don Juan, con sus ideales, y rituales, y la conducta importante, relativa a la sexualidad, son aspectos del legado conductista, del macho, hablábamos con Jorge en la casa, de que, en el mundo fuera de la iglesia, el hombre que solamente conoce, una vagina, es un hombre, en el mundo fuera del reino de Dios, el que solamente conoce, la parte privada de otra mujer, de una sola mujer, de su esposa, solamente es, y no conoce, cinco o diez, que haya estudiado, y caminado por ahí, que, ¿cómo es considerado? Es considerado un tonto, ¿no? Un estúpido, inclusive, hay una cultura, que la gente quizás no lo dice, pero todavía hay gente, que tiene, muchos muchachos, y muchas mujeres, por ahí andan, que no los pueden cuidar, y atender, y lo que ellos creen, que son más hombres, y lo dicen, como, yo tengo, siete muchachos, yo tengo once muchachos, hombres que no tienen dinero, para comerse su propia comida, pero esta es la cultura, ¿no? del don Juan, decía un cantico, cuando yo era chiquito, un don Juan, yo no soy, pero me gustan todas las mujeres, un disparate, ¿no? Pero eso está, aún peor, algo de eso, se queda, nosotros que vivimos, en un mundo caído, algo de eso, hay una tendencia, una inclinación, a sentirse uno agradable, y bien, cuando tiene, coqueteo, coqueteo, relajamiento, y chateo, y, mmm, que lindo, que bonito, que sí, con varias mujeres, entreteniendo, por teléfono, y cosas, a varias, y eso puede pasar, aún dentro de las iglesias, porque, se siente el hombre, deriva, muchas veces, su satisfacción, su felicidad, de, de ser gustado, llamado, y atendido, por varias mujeres, eso lo voy a brincar, para ganar tiempo, este concepto, de ser el rey, que manda, aguanta, todo eso son, esa es la tragedia, mira, esta es una tragedia, en cada situación, que se puede presentar, en todas las tragedias masculinas, que alguna vez, se escuchó, en su vecindario, pueblo o ciudad, hay una idea común, una tensión, insoportable, entre las necesidades, humanas, de un hombre, y el papel, que se supone, que haga, lo que le está pidiendo, que haga, al hombre, pudiera ser, casi imposible, cuando le dice al hombre, que no llore, que sea fuerte, que aguante, que resuelva todo, que pueda mantener, esa fortaleza, que cuando podemos, cuando no podemos, aceptar, que el pene, no siempre está ereto, podemos pensar, que hay muchos hombres, que llegan a los 75, 80 años, y tú lo oyes, hablando, con esa risa, con esa satisfacción, yo todavía puedo, yo todavía puedo, y una cosa, como que tiene que ser así, que si no es así, el que no puede, o el que a veces no puede, ya está muerto, ya no sirve para nada, ya no es nadie, todo es ahí, ahí es que está lo mío, es ahí ya, eso es todo, lo que tengo que ofrecer, eso crea, una, un desafío, casi imposible, porque la, la gente piensa, por ejemplo, que la mujer a veces, no quiere sexo, y que el hombre, siempre puede tener sexo, que el hombre, siempre quiere, y que siempre puede, eso no es verdad, aunque esté más dispuesto, que la mujer, pero el hombre, también se cansa, el hombre, también se frustra, el hombre, también se enoja, el hombre, también tiene problemas, de arteriales, que se le tapa, el colesterol, eso es parte del vivo, nadie entra, en caer, en la supuesta presión, de que siempre, tiene que funcionar, que siempre está listo, como la olla esa, al instante, no, la rice cooker, o no, de esas que trabajan rápido, la depresión, el hombre vive, un promedio, de cinco años, menos que las mujeres, de acuerdo, por esa presión, y por ese estilo, de querer ser un super macho, y querer presentar, más fuerza, de la que realmente tiene, se muere primero, nos morimos primero, tiene el doble, de accidentes, automovilísticos, de hecho, el seguro, de los hombres, es más caro, que el de las mujeres, y es porque somos, más agresivos, tenemos más accidentes, porque al comunicar, menos nuestra expresión, se la metemos, al acelerador, y ahí nos morimos, el doble, de las muertes, de ataques, del corazón, y en la charla, de las seis, vamos a entrar más en eso, tres veces más muerte, por lesiones o heridas, el doble de las muertes, por enfermedades del hígado, de hecho, los hombres, exceden a las mujeres, en las trece causas, principales de muerte, no estamos muriendo, solos, aislados, pretendiendo, ser fuerte, de hecho, Jesús, no pretendía, esa fortaleza, cuando él iba, para el Getsemaní, él le dijo, Pedro, Jacobo, Juan, va a morar, yo no puedo estar solo, hay cosas grandes aquí, necesito, tenía un grupo de doce, y tenía un grupito de tres, que eran sus amigos íntimos, donde él le contaba a esos tres, lo que no le había contado a muchísima gente, a esos tres le contaba, le hablaba, ¿cuántos de ustedes tienen tres amigos, que usted puede abrirse con ellos, y contarles sus miedos, sus ansiedades, sus deseos, sus sueños, tres amigos, que usted los llame, y en quince minutos están juntos, tal vez no, ya saben, hay que hacer amigos, el hombre, rutinariamente fracasa en las relaciones íntimas, y aquí no se refiere al sexo, sino a tener una relación matrimonial, 50% de los matrimonios, terminan en el divorcio, y dos de cada tres divorcios, o sea, el 66% de los divorcios, son iniciados por las mujeres, porque el hombre, con su presión, de que quiere ser macho y fuerte, y que puede todo, y que puede todo, no escucha, no resuelve, y llega el momento, que una mujer le dice, ok, tú eres superman, tú lo sabes todo, y tú lo puedes todo, hasta luego, bye bye, me voy, resuelve tú, vive solo, si tú eres tan super, 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 superman, pues resuélvete con ti mismo, amate a ti mismo, ya yo me cansé, esos son los desafíos, que tenemos, aún los hombres de la iglesia, más del 90% de los actos de violencia, son ejecutados por hombres, y el 70% de los hombres, de las víctimas, serán hombres, o sea, hombres contra hombres, el asunto del enojo, los hombres sueltan el enojo rápido, estaba leyendo en esta semana, que ahí en el área de Tampa, un hombre se le pegó mucho a otro, en el carro, iba manejando, y el gating, se pegó mucho, el de adelante se paró, y sale, y el de atrás sale, y comienzan a discutir, y saca un bate, y le pega batazo, y le rompe el carro, y el otro saca una pistola, uno muerto, el otro para la cárcel, en cinco minutos, ¿eh? Triste. En la escuela, los problemas de conducta, y los problemas de aprendizaje, son nuestros varones, que los están teniendo también, así que estamos fracasando, en criar a nuestros hijos, con los conceptos tradicionales, del machismo, o de lo que es el hombre, los hombres componen, más del 90% de los presos, en las cárceles, solamente, entonces, un 10% son mujeres, y las cárceles son para nosotros, y somos menos, en la población, somos menos hombres, que mujeres, y entonces, las cárceles son para nosotros, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, y nietos, eso no está bien, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Que la mayoría de los hombres son, infelices, solos, tristes, acompañados, pero muchas veces, no lo hablan, no lo decimos, y eso hay que trabajarlo, ¿no? Aprendemos temprano, en la vida, a aparentar, a pretender, que las cosas están bien, como resultado, vivimos una vida fingida, aparentemente, que nos hacemos pasar, por algo que no es, y aquello que nos rodean, no nos conocen, muchas veces, nos acostamos en la cama, y vemos que lo que estamos viviendo, no es una buena vida, pero cuando estamos aquí, comenzamos a hablar, inclusive, yo veo hombres, que vienen a hablar de política, en la iglesia, perdón, de política no tanto, de profecía, hay mucha gente, que viene y habla de profecía, y del Papa, y de Obama, y de todas esas cosas, y ellos dentro de sí, están vacíos, tristes, tristes, solos, abandonados, y usan ese mecanismo, como para, bla, 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 como el hombre, que se para en la esquina, y quiere hablar de todo, apostar de boxeo, de eso, solamente para, como el borracho, no, que se vuelve como un baboso, así hablando, aún así, dentro de las iglesias, hay gente, que vive como una carretilla vacía, hablando cosas, hablando, bla, 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 San Pablo dice, no se pongan a estar ustedes, en las iglesias, a discutir cosas triviales, no se ponga eso, conéctese profundamente, de un hermano a otro hermano, como estás, que sientes, que necesitas, no me hable tanto de Obama y del Papa, el Papa está en Italia, y Obama está en Washington, tú y yo estamos aquí, vamos a resolver de aquí a aquí, que necesitas, que tienes, que quieres, ahí, de ahí, ahí, entonces, los hombres, han mayormente desaparecido, de la vida de los niños, de tal forma, que los varoncitos, no pueden aprender, acerca de la masculinidad, saludable, porque hemos abandonado eso, y es tiempo de volver, no, el desafío, interno, más urgente, que enfrenta, los Estados Unidos, al final del siglo XX, es la recreación de la paternidad, como una función social, vital para los hombres, cuando el hombre se junta, con sus hijos o hijas, él crece como persona, ese hombre crece, y sus hijos también, van a crecer saludablemente, cuando se junten, cada hijo necesita de su padre, que necesita, visión, dirección, y respuesta sólida, a preguntas, como la que hemos hablado, y los hijos necesitan eso, de nosotros, la experiencia nos ha demostrado, que los hombres, que hoy son los más felices, y los más satisfechos, en su papel masculino, son aquellos, cuyos padres, invirtieron una gran cantidad, de tiempo y energía, en sus vidas, invierta tiempo en la vida, de sus hijos, ellos serán felices, y usted será feliz, sus nietos también, hay hombres, ya de 60 años, que andan buscando, por ahí enamorarse, inventar cosas, y no, y no hacen el esfuerzo, de conectar, con sus nietos, busque a sus nietos, llévelos al parque, dele un alivio, a los padres, y trabaje ahí, gaste energía ahí, le va a ir bien, le va a ser terapéutico, le va a ayudar muchísimo, usted, y a ellos, y posiblemente, cuando llegue a los 80, a los 90, no morirá solo, un asilo allá tirado, a la orilla de, de un lugar de esos, así que, eso es necesario, que salió mal, en esta sociedad, de crear hombres fuertes, machos, la hombría, el concepto de hombría, no deje que sus hijos, salgan de casa, sin ella, papá, dedíquese, a formar esa hombría, en el trato con sus hijos, jugando con ellos, caminando, conversando con ellos, dele la oportunidad, de gastar tiempo, para que aprenda, y los que ya ustedes, no tienen hijos, hágalos con su nieto, hágalos con los sobrinos, la maldición del padre invisible, porque la ausencia del padre, presagia tales consecuencias graves, para los hijos, la Biblia dice, que los hijos son corona, de su padre, los hijos son corona, de su padre, corona, es la gloria, la hermosura, la belleza, pero en ese caso, se refiere al acto, de alardarse, de jactarse, cuando usted, tiene una buena relación, con sus hijos, y los hijos pueden decir, ese es mi papá, y el papá puede decir, este es mi hijo, el que está aquí, entonces hay una relación, bella, un hijo, decía sentirse, como un campeón, en la presencia de su padre, que él puede, vaya mi hijo, trátele, usted puede, sí, que bien, los tambores, en la marcha, cuando quiera tocar, cantar, todo, estimularlo, servirle siempre de apoyo, ahí van a desarrollar, un concepto de hombría saludable, sí, de hecho, uno de los problemas, más grandes, emocionales, que tienen los hombres, cuando los muchachos, van creciendo, y creen, que ellos no pueden satisfacer, las demandas, de su papá, cuando su papá, los critica, y el muchacho, siente, que él no es bueno, para nada, que su papá, nunca está satisfecho, con lo que el muchacho, está haciendo, si jugó, jugó basquetbol, y metió 10 canastos, el papá le dice, pero mira, Josecito, metió 15, no lo felicita, porque metió 10 canastos, etcétera, y siempre hay, está como incompleto, ese muchacho, no va a sentirse, en la vida, satisfecho, como un campeón, ahí hay más estadísticas, de la cárcel, de lo que salió mal, y quiero avanzar, porque son casi las 6, ¿verdad? Vamos a entrar, a los saludables, son las 6, oye eso, pues díganle, a las mujeres, que entren, si quieren, si quieren, ellas ya pueden ir a entrar, y vamos a hablar, de estos 7 pasos, para la virilidad, los pasos, para el desarrollo, completo, de la hombría, son claros, y específicos, no son siempre, fáciles, o rápidos, pero ofrecen, un modelo, que es una tremenda, mejoría, sobre, solo pasar, por ese camino, estos pasos, son 7 pasos, y son muy buenos, así que vamos, número 1, anoten, arreglándolo, con su padre, su padre, es su línea, emocional, de contacto, ama, a su masculinidad, tiene que trabajar, hacia una relación, clara y resuelta, entre ustedes, no puede seguir, con su vida, exitosamente, hasta que lo haya, entendido, perdonado, y llegar, en alguna forma, a respetarlo, lo puede hacer, conversando con él, si está vivo, o en su mente, si ha fallecido, y yo añado, algo que no está ahí, o está escribiéndole, una carta, a su papá, y perdonándolo, por escrito, a menos que haga, este trabajo, su cadáver, se arrastrará, detrás de usted, y se le aparecerá, cada vez, que haga una movida, si usted no decide, perdonar, a su papá, usted va a estar, enchivado, la vida entera, así que, el primer paso, es perdonar, porque no de vano, dice la Biblia, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien, hay adultos, aquí, o no sé ustedes, pero todavía hay adultos, que, le cuesta, perdonar a su papá, porque no lo crió, porque fue mujeriego, porque fue abusivo, pero es necesario, perdonar, cuando la Biblia dice, que hay que perdonar, es para el bien de nosotros, el que no perdona, va a vivir una vida amargada, de alguna manera, usted tiene que hacer algo, porque a mí me costó, yo no crecí sin mi papá, y después de viejo, fui a la República Dominicana, le hice todos sus papeles, de ciudadanía, pagué todo el dinero, lo traje aquí a vivir, hice todo el intento, hice todo lo que yo podía, de mi parte, recuerda, mi respuesta, es mi responsabilidad, él puede hacer lo que él quiera, allá él, ya yo estoy tranquilo, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, y aún así, él se fue para atrás, porque duró tres años aquí, quiso irse, lo ayudo en algo allá, ya yo, lo he perdonado, por su negligencia, su falta, yo no voy a andar con el cadáver de él, encima de mí, quejándome, que no hizo esto, que no hay problema de él, ya yo estoy en lo mío, yo tengo que sanarme yo, para poder cuidar a mis hijos, y para eso, hay que sanar con los padres anteriores, ¿alguien va a decir algo? Ok. Bien, siempre hay oportunidad, para reconciliación, a veces hasta en oración, a veces, ante Dios, usted derrama el corazón, y hay un cambio de actitud, siempre es bueno eso. Número dos, encontrar el carácter sagrado, de su sexualidad, usted tiene que encontrar, esa atención sexual, vamos a leer, tiene que encontrar, no sólo, cómo estar cómodo, con su sexualidad, sino también, transformado, y realizado por ella, el sexo, será una parte, de mala calidad, y obsesivo, de su vida, o una fuente sagrada, o poderosa, de bienestar, no hay término medio, o será una bendición, o una maldición, primeramente, tiene que, relocalizar, su energía sexual, en usted, y no desperdiciarla, en mujeres, entonces, tiene que aprender, el arte, de ese rol específico, que el hombre, tiene que tomar, para hacer, de su tensión sexual, entre el hombre, y la mujer, una tensión, amante, y positiva, usted sabe, lo que es tensión sexual, es la presencia, de pensamientos sexuales, de deseos sexuales, que son automáticos, que vienen por la mañana, por la tarde, por la noche, que lo tiene todo ser humano, después que pasa, de los 13, 14 años, que desarrolla sus órganos, cuando yo estaba jovencito, eso me apuraba, mira, como a los 13, 14 años, y qué, qué es lo que viene, yo no estaba en eso, estaba tomando clase, y mirando la maestra, y viene la tensión sexual, eso automático, ahora la pregunta, es qué hacemos con eso, y los viejos, por lo menos en la mente, quizás no tienen el mismo cuerpo, de un niño, pero en la mente, tienen todo el gusto, siempre tienen el gusto, qué hacemos por eso, canalizar eso, de manera, que sirva para honra y gloria de Dios, usarlo de manera adecuada, ponerlo al servicio, en la forma correcta, en el momento correcto, esa energía, esa energía, como dicen, algunos dicen, este huevo quiere sal, se me está acercando mucho, me está diciendo, muchas cosas bonitas, y hay una cosa automática, que cada cierto tiempo, la, cómo se llama, la donde guardamos el semen, la vejiga, o no, la vesícula, el escroto, la bolsa, donde se guarda el semen, cada cierto tiempo, cada tres o cuatro días, se llena, en las mujeres, hay un ciclo de 28 días, en el hombre, hay un ciclo de tres o cuatro días, que se llena, y cuando eso se llena, como a los pipi, que se llena, después de tres o cuatro horas, usted bebe agua, hay que vaciarlo, cuando eso se llena, eso crea una tensión, esa tensión, es que Dios, se la dio a usted, para que usted, busque a su gallina, para que usted, se ponga culesco, con su gallina, y se le acerque, y le diga cosas bonitas, también, pero, y usted que quiere, como el huevo que quiere sal, no, esa tensión es buena, hay que aprovecharla, el que está casado, en esa relación, en eso, en servir a Dios, en, en, cuando Dios le dice, ame a su mujer, apapache, la acerque, se le busque, la, use esa tensión, que tiene, esos deseos, esas inclinaciones, para honra y gloria de Dios, de esa manera, no para sentarse, a quejarse, y a decir, tú no me buscas, yo estoy aquí, y que, y patón, ella nada, esa quejadera, esa lloradera, no, 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 esa tensión, es para ser cariñoso, así es que usted va a conseguir lo suyo, siendo cariñoso, amando, para eso se lo dieron, si o no, mira, aquí hay un problema, la pornografía, ahí están las estadísticas, la mencioné rapidito, esta mañana, que íbamos a ver esas estadísticas, fíjense, cuarenta, ¿dónde está el dinero aquí? Cuarenta millones de website, hay que tiene que ver con pornografía, ya estoy en el medio del párrafo, cuatro punto nueve billions, de dólares, todos los años, se gastan en pornografía, y alguna, según las encuestas, de los cristianos, no sé la iglesia de Mervo, pero de los cristianos, cincuenta por ciento, de los miembros de iglesia, ven pornografía, es así, Genaro, ¿verdad? Según lo escuchamos en Moody Rerio, que se hizo la encuesta, eso es pérdida, eso no glorifica a Dios, porque usted, cuando se está en pornografía, o se masturba, usted no está amando a su mujer, Dios le dio fuerza sexual, para que se le acerque, la abrace, la ve, si le busque a ella, así que hay que analizar la atención sexual, no yendo a la computadora, ni a ningún otro disparate de pornografía, ahí está hablando más de cómo, sigue progresando este negocio, dice que, está progresando más que las bebidas alcohólicas, y más que muchísimos otros negocios, más que el vodka, el negocio de los, de los, de los websites, es un programa, es un problema, que se, una epidemia, una epidemia, que está acabando, con nuestra gente, adultos y jóvenes, varones, y hasta hembras, y eso hay, eso hay que pararlo, porque así no se va a progresar mucho, número tres, tratar a su cónyuge, en un plano de igualdad, los hombres y las mujeres, somos iguales, de valor, somos diferentes, en funciones, en roles, en estilos, pero en valor, somos iguales, cualquiera puede conseguir una mujer, conseguir una mujer, hay muchas mujeres en el mundo, usted se puede conseguir una, el truco está en mantenerla, y mantenerla feliz, ay, 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 para hacer esto, tiene que relacionarse con su cónyuge, y con todas las damas, como diferentes, pero seres iguales, esto significa, respetarlas, y también respetarse, para tener un matrimonio exitoso, que dure, tendrá que expresarse, de una forma segura, y enfocada, tiene que aprender, tanto a comunicar, sus sentimientos propios, así como a escuchar, los de su cónyuge, y esto toma, un gran equilibrio, aprender a hablar, de sus miedos, de sus ansiedades, y escucharla, aun cuando ella está llorando, con sus lágrimas, no podemos descartar, sencillamente con el pretexto, de que las mujeres son emocionales, algunos le llaman PMS, eso se le pasa, eso se le pasa, no, eso no es así, hay que estar presente, para poder conectar, y escuchar, y eso es un paso, necesario en la formación, de la masculinidad cristiana, participar activamente, con sus hijos, no puede hacer su labor, de padre, detrás del periódico, ni lo dejarás, a que su cónyuge, lo haga todo, porque no es justo, ni la mujer, tiene todos los ingredientes, necesarios, para la crianza, hablábamos hoy, que Jorge, se parece un poquito, a Pedro, este Pedro, lo conocen, él llegó hace poco, de Cuba, aquí está, está nuevo, y está pensando, bautizarse, digo, eso dije yo, ah, él dice que sí también, porque estuvimos hablando, él y yo, entonces, la esposa de Jorge, Lili, inconscientemente, buscó a Jorge, y Genaro descubrió, hoy que estamos comiendo, que Jorge se parece un poquito, a Pedro, que es el papá de Lili, entonces, hay una tendencia, que las, nuestras hijas, tienden a buscar, un nombre, que se parezca, a nosotros, si usted quiere, que su hija, sea feliz, cuando ella se case, conviértase usted, en el hombre ejemplar, y ella va automáticamente, por lo general, todas reglas tienen sus excepciones, vivimos en un mundo de pecado, pero por lo general, ella va a buscar a un hombre, que se parezca, en varias cosas, a su papá, inconscientemente, le voy a poner un ejemplo, para que entiendan, supóngase que una niña, crece con un papá, como yo vi, hace dos semanas, en mi iglesia, una niña de año y medio, estaba comportándose mal, y el papá le gritó, y le pegó, va a cumplir casi dos años, y pegándole, la esposa mía, no, espérate, ven, vamos a ayudarte, no, que me frustro, que eso, a los años y medio, comienza a gritarle, y a pegarle, supóngase que esa niña crezca, y que cada cierto tiempo, no sé si cada mes, o a la semana, el papá le grita, y le pega su ramplanazo, porque la muchacha se porta mal, y se lo merece, y esa muchacha, llega así hasta los 18 años, con un papá que le pega, y le grita, quizás ya a los 18, todavía no le pega, pero le grita, la critica, a los 18, esa muchacha, conoce un muchacho, joven, en la universidad, en la high school, y sale, ese muchacho, que sale con ella, algo le va mal en la cita, y el hombre le grita, y le pega, que hay de diferente, está acostumbrada, no lo nota, posiblemente no lo note, posiblemente ella piensa, la culpa es mía, es que soy mala, no planche, no cocine bien, esto aquí, piensa que es normal, porque el papá le grita, y le pega, desde que ella tenía un año, llega a los 18 años, y ya creció así, es muy diferente, cuando la niña crece, con un papá, que la quiere, la respeta, la ama, la escucha, la aconseja, trabaja con ella, siempre con respeto, con distancia, con amor, y la muchacha vive, todos los años, viendo a un papá, que hace eso con ella, y que hace eso, con la mamá de ella, también, con la mamá de ella, y ya ve su papá, que hace eso con ella, y hace eso con la mamá, y todos los días, y todas las semanas, y todos los meses, llega hasta los 18 años, se ha criado con respeto, con cariño, con tenura, y un día, ella está en la universidad, y un muchacho elegante, ha puesto, la invita, y ella sale con el muchacho, pero el muchacho que, se enoja, porque él es el mismo muchacho, de la otra, que hablamos hace un ratito, él se enoja, y le grita, y le empuja, y esta muchacha, que creció su vida entera, con cariño, con respeto, ¿qué va a hacer? Ahí mismo, le voy a llamar a la policía, eso no se puede, perdóname Dios, cometí un error, de salir con este tipo, que yo estaba pensando, se va, no tolera eso, no lo soporta, ella no está programada, para soportar eso, así que, los padres, tenemos una influencia grande, en la vida de nuestras hijas, y con los hijos, es la misma cosa, le estamos enseñando, a ser el hombre, como esposo, y como padre, que ellos van a ser, número cinco, aprender a tener amigos, verdaderos, masculinos, ya a ese punto, lo hemos hablado, y con eso comenzaron, hablando, de que el hombre, necesita tener amigos, machos, varones, masculinos, con el cual, hable junto, con el cual, se ría junto, que jueguen dominos juntos, que jueguen, béisbol juntos, mujeres, no todos los días, ellos trabajan, verdad, si una vez a la semana, una vez al medio, quieren, denle su rato, entre los hermanos, de la iglesia, que puedan pasar, algún tiempo, con balance, con equilibrio, porque si no, se van a aburrir, se van a estar peligrosos, y pudieran hacer, algo peor, como hay muchos, que lo están haciendo, tengo ahí, una amiga en Tampa, para que nosotras, otra vez íbamos a la casa, a jugar dominos, y siempre ponía, cara fea, y no quería que vaya, que fuéramos, y, por años, ahora el hombre, se fue con otra, un hombre de nuestra iglesia, amigo nuestro, se fue con otra, me duele mucho, pero entiendo, que pasó tantos años, de sufrimiento, de dolor, él trabaja, y se queda en la casa, él trabaja, gasta el dinero, compra eso, y ella no quiere, que compre pizza, y cosas, para la gente de la iglesia, es un pleito, y ahora, que el hombre se fue, con otra, ella no lo quiere dejar ir, porque no sabe, que va a hacer con los hijos, ella sola, que no trabaja, ahora invita a la gente, a la casa, ya se le hizo tarde, tristemente, ojalá yo, que el hombre, fuera mejor, y perdonara, perdonara, y volviera atrás, y reconociera, que ella se humilló, ya le ha pedido perdón, mil veces, pero ahora, él está enfocado, como el caballo, que no vuelve atrás, el hombre cristiano, necesita tener amigos, necesita tener amigos, en la iglesia, amigos cristianos, el que no desarrolla, relaciones fuertes, en la iglesia, tarde o temprano, caen en problemas, se va, el modelo bíblico, de Jesús, los discípulos, y eso, está basado, en esas relaciones, número seis, encontrar su corazón, en su trabajo, o en su vocación, el hombre necesita, encontrar un trabajo, que lo haga con gusto, conforme, si es plomero, electricita, camionero, maestro, médico, que le guste eso, no puede ir, la vida entera, a un trabajo amargado, usted puede hacer, un trabajo que no le gusta, por dos o tres meses, por necesidad, a mí no me gustaba, lavar platos, y en Nueva York, yo lavé platos, ya yo había sido maestro, en la República Dominicana, y llegué a Nueva York, ustedes saben, cómo es el asunto, hay que comer, pero, dos o tres meses, loco, por dejar eso, para entrar a mi área, a lo que me gusta, donde me siento cómodo, ahora bien, hay otra cosa, que es interesante, cuando usted hace un trabajo, que no es que ni le gusta, tanto, pero tampoco, es un trabajo, que usted odia, porque usted no puede ir, todos los días, a un trabajo, que usted odia, eso, eso, eso es morir, pero un trabajo, que no se identifica, tanto con usted, usted lo hace, y está bien, pero no es que le gusta, tanto, entonces, usted tiene que encontrar, algo que si le guste, un servicio, un proyecto, en la iglesia, en la comunidad, ayudar a los jóvenes, predicar allí, ser usado, para algo, crearse un proyecto, de lo que sea, y Dios, y el Espíritu Santo, le van a guiar, donde usted pueda, volcar su pasión, a Genaro, le encanta cantar, él, lo pongo aquí a predicar, no predica, y yo no canto, él es mi amigo, hacemos un dúo, pero esa es su pasión, entonces, él ha encontrado, un equilibrio, un lugar, en la vida, para formar su identidad, masculina, en su vocación, no solamente, en el trabajo, pero también, en una vocación, en un hobby, que usted desarrolle, que sea, significativo, de servicio, en la vida, para algo, para Dios, para la familia, la sociedad, haga algo, no sé qué, sentado, ahí triste, deprimido, busque algo, que hacer, invéntese, a un proyecto, de llamar por teléfono, está retirado, no tiene carro, pero tiene teléfono, hágase un programa, de oración por teléfono, cadena de oración, de hombres, machos, vaculinos, para orar, cinco minutos, por el teléfono, fulano, cómo está, voy a orar contigo, wow, nadie me había llamado, en esta iglesia, y usted me llamó, para orar conmigo, y así, desarrolla, identidad, desarrolla, gusto, servicio, ¿qué le parece? Me cuentan, cómo le va, cuando lo hagan, y por último, la liberación, de su espíritu salvaje, el Dios, de la humanidad, no mora, en los suburbios, o en los edificios, de las oficinas, la estabilidad, la estabilidad interior, no proviene, de los logros, o de las posesiones, necesitará encontrar, la base espiritual, para su vida interna, que es específicamente, masculina, y basada, en la revelación divina, al madurar, y envejecer, esta será, su fuente, de fortaleza, y armonía, liberándole, de su temor, y dependencia, en otros, en el espíritu, en la relación, con Dios, usted va a encontrar, un lugar, donde usted puede, soltar sus emociones, usted puede cantar, y canta, y llora, y llora, y cuando ora, ora, y abre su corazón, ahí lo derrama, tal como es, en el servicio a Dios, usted encuentra, eso para que Dios, nos creó a los hombres, para ser, activos, para crear, para resolver, hacerlo, en el servicio a Dios, porque mucha gente, que el que no es cristiano, anda buscándose problemas, para sentirse útil, pero el cristiano, en el servicio a Dios, es donde encuentra, cuando lo hace con pasión, cuando se atreve, a romper la monotonía, la rutina, de todas las cosas, y hacer algo, con fuerza, con ánimo, cuando va a cantar, canta con los pulmones, y cuando va a orar, hora del corazón, lo siente, y lo expresa, completamente, ese seminario sigue, pero yo lo voy a parar ahí, para que cantemos, y pasemos luego, al otro seminario, que vamos a hacer, Genaro dice, que va a setear, sus pistas, que le parece, los pasos, de la identidad, vamos a ver, si hay alguien aquí, que como resultado, de esta charla, tiene algunas ideas, que el Espíritu Santo, le ha puesto, que es lo que va a hacer, se lo digo en inglés, verdad, la pregunta, ok, I want to see, if any of you, has been moved, to do something, for God, for your family, for yourself, que quieren hacer, que van a hacer, hacer cambios, no, no, eso no, de cambios, que estamos hablando, cual es el cambio, es la pregunta, que es lo que van a hacer, que van a tratar, por lo menos, que es lo que le van a pedir a Dios, cual es su sueño, cual es su pasión, donde se van a soltar, en que servicio, hace como 8, 9 años, yo estaba en Tampa, ahí tranquilo, en la iglesia de Tampa, miembro de la iglesia, fiel y todo, pero no había salido nunca, de la iglesia de Tampa, ya tenía varios años ahí, me fui al aposento, Dios me puso una inquietud, y le dije, señor, la mieza es mucha, los obreros son poco, úsame para tu causa, se lo dije a Dios, tranquilo, eso fue un sábado de tarde, al otro día, por la mañana, me llamó el pastor, Minervino Labrador, que en ese tiempo, era director, del ministerio de caballeros, de la Florida, que yo formara parte, del comité, de la conferencia, representando a los hispanos, para trabajar, en el ministerio, de los hombres, y de ahí para allá, estaba contándole a Jorge, que muchas invitaciones, hemos ido a Carol Siria, Wechester, acá, Orlando, muchísimos sitios, la convención que hacemos, una vez al año, nos toca organizarla, Dios, nos ha dado, una razón, para servirle, algo para usar, algo para, usar la energía, que uno tiene, entiende, uno come, y tiene fuerza, y tiene energía, ¿en qué la va a usar? En buscar problemas, en enamorarse, fuera del matrimonio, en mirar, en algo, hay que usar esa energía, entonces, hay que usarla, para honrar y gloria a Dios, yo creo que, yo creo, yo creo que, no podemos hacer muchas cosas, Bueno, gloria a Dios, habló el director y ustedes van a hacer lo que él diga, ¿verdad? Listo, Genaro, vamos a orar. ¿Quieren estar de pie? Y oramos. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta linda tarde de sábado, por esta reflexión que hemos tenido con nuestros hermanos, varones y con nuestras hermanas acá. Te imploramos, buen Dios, que nos ayudes a crecer, a movernos, a cambiar las rutinas, el aburrimiento, la pasividad y a ser útiles para tu honra y tu causa. Que nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, familiares puedan ver líderes, hombres enérgicos, despiertos, vivos, que están a tu servicio para honra y gloria de tu nombre. Te lo imploramos con fe y con certeza en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a hacer una pregunta, ¿qué yo prometí esta mañana? A ver si ustedes se acuerdan. Aquí están, mírenlo, mírenlo aquí. Estuvieron temprano y los hombres también temprano, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Así que lo que vamos a hacer, vamos a regalarlo a uno por familia porque veo que creo que somos más de 50, ya lo vemos aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Vienen ustedes aquí o se lo buscamos a algunos diáconos? Sí, por favor, para hacerlo más rápido. Miren, los colores van a ser así. Este es un set, este es otro, este es otro. O sea, son tres, yo hice tres CDs y cada CD es un color. Si usted le tocó, por ejemplo, el amarillo y la familia que usted conoce tiene el verde, diga a la hermana que le copie ese CD a usted para que usted lo tenga de los tres. Son tres CDs que tenemos, así que, y es gratis. Así que usted, si usted no consigue de los, de, de, cualquiera que consigue puede copiar el otro y el otro y así. Sí, uno por familia. Sí, son tres diferentes. Volumen uno, volumen uno y volumen tres. Para la gloria de Dios. En el CD número dos, ahí tenemos hombre de valor y tenemos... Yo quiero ser como tú. Sí. No, pero sí, no se preocupe, lo que pueden hacer los intercambian. Yo quiero ser como tú y hombre de valor. Que lo que yo canté esta mañana, en el tres. Dos, ¿no? Claro que sí. Sí, está aquí, está aquí. Porque te acuerdas en la convención, en la, no, no, en la semana de oración. No, no, en la convención, en la cumbre de oración. En la cumbre de oración, es cierto. Sí. A ver, hermana, ¿me está levantando la mano? Oh, está levantando para buscar CD. ¿Usted, usted tiene? Ah, Pedro, sí. Pedro tiene que tener uno. Sí, a mi hermano. Oye, ¿y desde cuándo? Diga, hermana. La canción que canté esta mañana. Esa está en el número tres. Hermanos, después ustedes se los intercambian, así sí. Ok, vamos a empezar ya. ¿Sobraron esto? El poder cristiano está en el uno. Ah, ok, está bien. Ah, ok, está bien. Ok. 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 Ya casi, vamos entonces a empezar a cantar. ¿Qué les parece? ¿Qué tal, hermanos? Nos colocamos en Piamote en una palabra de oración. Y entonces empezamos a alabar el nombre de Dios. Si sobraron de él ahí, después se lo damos a las otras personas que van llegando. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, Señor, en esta hora lavamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, queremos darte porque, aun siendo seres pecadores, tu Señor nos permite que con nuestras voces alabemos tu santo nombre. Úsanos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si arrancamos con el himno de victoria? Yo sé que todos se lo saben, ¿sí? Este va a ser un... ¿Sobraron eso? Me sobraron todos estos son míos, ¿no? Vamos entonces a los que van llegando. A los que van llegando, si me avisan, entonces... Estos sí no se pueden ir conmigo. Al final, al final, sí, porque empezamos un poquito temprano. Este va a ser un concierto, quizás como usted nunca lo ha visto antes, donde todos vamos a alabar el nombre de Dios. Ustedes no vienen a verme a cantar a mí aquí. Y eso no, eso no. Todo... Dice que toda lengua alabe a quién. Así que si usted tiene voz, alabe al Señor. Himno de victoria. ¿Cuál es el número tres? ¿El número tres? ¿No dice nada? Sí, por lo menos ahí está. ¿Ese es el número uno? Después uno. Canten conmigo. Él es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es él que puede hacer El mar callar en el momento que la tempestad Te quiera hundir? Él viene con toda autoridad Y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa todo Israel Que el Mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa todo Israel Que el Mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna dificultad? Confía en ese hombre que tiene todo el poder Así que para Dios no hay nada, nada imposible Porque Él tiene todo el poder Él cuando dice una cosa se cumple Él tiene todo el poder necesario A Él nada le preocupa Así que Él es el Dios a quien yo sirvo Existe un Dios que es grande Que la letra de un papel no lo puede describir No se puede imaginar No se puede comparar Su grande poder Él hace su voluntad Soberano y fuerte hasta el infinito Gana la lucha sin luchar Vence la lucha Se cansará el enemigo ¿Sabe quién es? Jehová Jehová Dios de vida y de victoria Jehová Dios de paz Dios de gloria Jehová Va a cambiar Tu historia Hoy aquí Cuando Dios quiere hacer Nadie lo puede parar Cuando manda el mensaje Hace el profeta entregar Hace el agua subir Hace la nube bajar El poder de su voz Hace el infierno temblar Él resuelve el problema Él no hace reunión Toma un nombre sin Dios Y derrama asunción Con su voz es capaz De hacer el tiempo parar El Dios a quien yo sirvo Está aquí Así tú lo crees Amén Jehová de los santos Es su nombre Él hace su voluntad Soberano y fuerte Hasta el infinito Hasta el infinito Gana la lucha sin luchar Vence la lucha Hace cansar al enemigo Si no sabes, canta Jehová Dios de vida y de victoria Jehová Jehová Dios de paz Dios de gloria Jehová Va a cambiar Tu historia Tu historia Hoy aquí Cuando Dios quiere hacer Nadie lo puede parar Cuando manda el mensaje Hace el profeta entregar Hace el agua subir Hace la nube bajar El poder de su voz Hace el infierno temblar Él resuelve el problema Él no hace reunión Toma un hombre sin Dios Toma un hombre sin Dios Y derrama su unción Con su voz es capaz De hacer el tiempo parar El Dios a quien lo sirve El Dios a quien lo sirve Cuando Dios quiere hacer Nadie lo puede parar Cuando manda el mensaje Hace el profeta entregar Hace el agua subir Hace la nube bajar El poder de su voz Hace el infierno temblar Él resuelve el problema Él no hace reunión Toma un hombre sin Dios Y derrama su unción Con su voz es capaz De hacer el tiempo parar El Dios a quien yo sirvo Está aquí El Dios a quien yo sirvo El Dios a quien yo sirvo Está aquí ¿Habrá un problema para Dios? Los problemas los tenemos nosotros Pero como lo tenemos a Él Así que todos nuestros problemas Se le entregamos a Él Y Él lo va a resolver Eso usted tenga toda la seguridad Ahora no le quiero vender la idea De que todo va a ser color de rosa Mientras estemos en este mundo Va a haber problemas y dificultades Porque la tierra nueva Viene pronto Mientras estemos aquí Habrán problemas y dificultades Pero una cosa dijo Jesús He aquí yo estoy con vosotros Solamente los 15 días al mes Todos los días hasta cuando Así que si el mundo no se ha terminado Significa que Jesús está con nosotros Porque Él dijo hasta el fin Como no ha llegado al fin todavía Él está con nosotros Amén Así que podemos confiar Completamente en Él Porque aquel que hizo la buena obra También la va a terminar Amén Aquel quien la buena obra empezó Aquel quien la buena obra empezó Aquel quien la buena obra empezó Él es fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Si la lucha en que enfrentas Tu esperanza torta Ya sin más Ya sin más O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción Estás Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro Aquí Cántalo Aquel quien la buena obra empezó Así créelo Aquel quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla Él es fiel en completarla Él que la comenzó Será fiel en completarla en ti Aquel quien la buena obra empezó Aquel quien la buena obra empezó La obra empezó, será fiel en completarla, Él es fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla, ese es un versículo bíblico, aquel que la buena obra empezó, la terminará, hay un bumper sticker que dice cristiano en construcción, ¿sabe por qué? Porque a veces también nosotros cometemos errores, significa que todavía no estamos completamente perfectos, cuando Jesucristo venga en gloria, entonces nos vamos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que, si alguna vez yo fallo, téngame paciencia, estamos en construcción, pero nuestra meta es estar conectado con Jesús, porque aquel que la buena obra empezó en mí, también la va a terminar, esa es una bonita promesa. Hemos venido a este lugar para alabar el nombre de Dios, amén. El himno que voy a cantar a continuación, le voy a decir que la primera vez que lo canté en la iglesia en Tampa, ¿ustedes conocen al pastor Vimael Arroyo? De West Palm Beach, bueno, si no lo conocen, van a conocerlo en un futuro entonces. Su mamá, ella, cuando yo canté ese himno, dice, wow, tremendo ese himno, me gustó, como alabé a Dios. El martes de esa semana después, ella tuvo un ataque al corazón y falleció en ese instante. Cuando se estaban haciendo los preparativos para ir a la funeraria y todo eso, me llamaron, me dice, Genaro, si tú pudieras en la funeraria cantar el himno que cantaste el sábado, porque fue el último himno, ese fue el esposo que me dijo, fue el último himno que mi esposa Kuki escuchó, y me gustaría que tú cantaras eso en la funeraria. Yo no sé si ustedes conocen el himno que se llama Alaba, es un himno que no es de funeraria, casi siempre en la funeraria se cantan himnos así, nos veremos junto al río, cosas así bien suavecitas. Y hermano, yo empecé a cantar y decía, pero cantar ese himno en la funeraria, eso está fuerte. Y dije, no, no, es que ese es el himno, dice el pastor Vimael Arroyo, ese es el himno que va. Y yo le voy a decir una cosa, cuando yo estaba empezando a cantar el himno, que dice que levanta tus manos y alaba al Señor, yo miré un poquito así por detrás de esas cosas que la hermana muerta, aunque sea levantar el brazo. Y le voy a decir, eso fue una cosa que dice el pastor, yo le voy a decir, este ha sido el primer mortuorio donde la gente se puso contenta, no hubo tantas lágrimas, porque realmente la muerte es un sueño. Esta hermana Kuki ya está descansando en el Señor, para cuando Cristo venga en gloria va a ser resucitada. Así que esa es una bonita esperanza. Si usted se sabe el himno, usted canta al Señor y alábelo. Hay que alabar a Dios en cualquier situación, cualquier problema. Es difícil, pero como venía hablando Domílco y yo en el camino, que ustedes saben que Pedro estaba en la cárcel. Y junto con Silas, si no mal recuerdo, con Silas, y en vez de estar todos llorando y diciendo, ¿y qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué estamos presos? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? ¿Sí te recuerdan? Alababan al Señor. O sea que en cualquier situación hay que alabar a Dios, eso está un poco difícil. Pero en la prueba hay que alabarlo, porque Él tiene todo el poder. ¿Y qué pasó con las paredes? A ver, ustedes que conocen la historia. ¿Se quedaron las paredes como estaban? ¿No pasó nada? Bueno, si se cayeron, ustedes recuerdan una historia en el Antiguo Testamento, que hubo un pueblo que le dio siete vueltas a Jerico. ¿Qué pueblo era ese? A ver. Entonces ese pueblo, si usted dice que es el pueblo de Israel, ese pueblo somos usted y yo. Así que podemos darle siete vueltas a Jerico. Vamos ahora a transferirlo a nuestro tiempo. Cualquier problema, vamos a darle siete vueltas y con la ayuda de Dios se va a caer. ¿Y qué pasó? El día séptimo, que a mí me parece que fue sábado, porque yo no sé, parece que a Dios le gusta mucho el día séptimo. Y le dieron siete vueltas y todo el pueblo de Israel cogió todas sus armas y se subió al muro y mató a toda la gente. Ah, pero yo lo leí mal entonces. ¿Qué pasó? A ver. Se cayeron las murallas. Así que hay poder en solamente obedecer a Dios y alabar su santo nombre. Así que vamos a alabar a Dios. Amén. Ahí están las palabras también. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaban Simplemente alaban Estás llorando alaban En la prueba alaban En la prueba alaban Está sufriendo alaban No importa nada Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando esquinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaban Simplemente alaban Si estás llorando alaban En la prueba alaban En la prueba alaban Si estás sufriendo alaban Alaba No importa nada Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando esquinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba al Señor, exalta al Señor, adora al Señor Cántale al Señor, alaba a Dios Porque Él vive para siempre Seguimos Seguimos Jesús haz mi carácter Ese no es Número 12 de ese sitio Cantamos este entonces, damos la parte para la Jesús haz mi carácter Jesús haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Haz mi carácter Haz mi carácter Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Dice la hermana Juan Que Jesús ha de venir Cuando su carácter Se represente en su pueblo Así que vamos a pedirle a Dios Que Él nos haga tener su carácter Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser La verdad que en esta vida nos pasan cosas Que nosotros no podemos entender No lo sabemos Pero vamos a decirle a Dios Señor haz mi carácter Más como el tuyo Vendrán problemas y dificultades Pero en ese momento Señor acuérdame Yo quiero ser igual A ti Yo quiero tener tu carácter Yo te quiero representar Así que esa sea una oración En este momento a Dios Amén Vamos a tener una sesión de oración ahora Allá arriba Vamos a volver al seminario que teníamos anterior Si nos metemos en el seminario viejo Eso es muy profundo En el nuevo que yo quería dar Psicología del hombre caído Es muy profundo No va a dar tiempo Pero el que estaba dando Falta una parte bastante bella Que no Que lo cortamos Y ahí vamos a seguir Después de la sección de oración Sugerencia Grupos de tres para orar Ore con alguien que usted no haya orado recientemente Ya yo oré con Pedro Así que necesito dos más para orar Grupos de tres Y entonces cada uno presente Lo que usted quiere que se ore Cuál es su petición Su condición Su necesidad suya De su hijo Su familia Una situación que usted quiere presentar Ante el Todopoderoso Dice la Biblia que Dios contesta las oraciones Donde hayan dos o tres reunidos Él estará allí para bendecir Y Él lo ha hecho a través de la historia Lo está haciendo hoy Y lo hará siempre Así que vamos a orar De rodillas Grupo de tres No se queden solos Busquen, muévense Pueden moverse Busquen quien está solo Por favor Dice la Biblia que se eğit gosta Amén. 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 Amén.